¿Qué pasa si el Banco de México aumentó la tasa de interés de 6.5? Porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.